Saludos amigas y amigos de este su canal Alcarrizos Digital. Nuevamente con ustedes de Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Hoy es 29 de abril del corriente año y estas son las noticias. El 86% dice que saldría a votar el 5 de julio próximo en las elecciones presidenciales y congresuales. Conforme al 86% de los participantes que generalmente lo hacen en las mediciones que realizamos en este canal, dice que saldría a votar en las elecciones presidenciales y congresuales pactadas para el día 5 de julio. Mientras que un 9% dice que no saldría a sufragar ese día. Un 5% dice no saber. Como podemos observar en la gráfica, hasta el momento han participado 1.231 personas. Y si aún tú no lo has hecho, puedes entrar a la pestaña de la comunidad del canal, la que te redirigirá al lugar donde está la medición, la cual estará disponible hasta las 5 de la tarde de hoy miércoles 29 del mes en curso. Asimismo, podemos observar también que 54 personas han externado sus opiniones al respecto. Es oportuno recalcar que los sondeos y mediciones hechos en los canales de YouTube tienen un alto nivel de credibilidad en virtud de que una misma persona no puede votar dos veces si así lo intentare, siendo la propia plataforma de YouTube la que se encarga de, en tiempo real, cotejar los datos y resultados de dichas mediciones. Otro aspecto relevante es que los dueños de canales que hacen esas mediciones y encuestas en línea no podemos votar lo que evita que podamos convertirnos en juez y parte con nuestras decisiones. Si no has votado, hazlo. Es tu derecho. ¡Gracias!